Es dable pensar que los diputados al Congreso se van a venir a aprobar unas reformas que le van a ser entregadas por los tres poderes del Estado sin querer colocar ellos una coma. Mira Juan Luis, yo creo que aquí también tiene mucho que ver el tema de la ciudadanía. Creo que hemos avanzado muchísimo, tenemos un año de que hemos visto un cambio profundo en la forma en que actuamos como guatemaltecos. Creo que es momento en que en realidad reflexionemos y encontremos los puntos en común, no las cuestiones que nos dividen y que es una obligación que tenemos también con las generaciones más jóvenes de llegar a un acuerdo para hacer estos cambios. ¿Qué va a pasar en el Congreso? Eso no lo podemos predecir, pero creo que si hay una conciencia ciudadana ellos van a tener poco acción para poder hacer cambios. Entiendo que la meta es que estas mesas de diálogo, de discusión, de debate sobre las ideas propuestas se desarrollen a lo largo de dos meses, tres meses para llegar a Congreso alrededor de agosto. ¿Estoy bien? ¿Cuál es el deadline o la fecha límite para que queden ya asentadas como una nueva ley o como una reforma? Bueno, es toda una discusión. En el mes de mayo ya se programó fechas propuestas para hacer el diálogo en los ocho departamentos que se han previsto. De ahí para adelante pues habrá que hacer toda una serie de acomodos, de hacer los informes y me parece que agosto, septiembre, por ahí es donde ya tiene esa técnica la propuesta para... ¿Hay algún cambio propuesto en materia de cargos que van a quedar sujetos o exentos o sin la protección del antejuicio? Por ejemplo, ¿los alcaldes municipales quedarían sin la protección del antejuicio o no? No. ¿No hay ninguna propuesta en ese sentido? Está... ¿Tampoco la hay de retirarles el antejuicio a los diputados? ¿Tiene sentido todavía que los diputados tengan derecho de antejuicio? Y digo yo, si no lo tuvieran es que por lo menos a 140 los podríamos sacar del Congreso de la República relativamente fácil. Hay una eliminación a gobernadores y alcaldes del derecho de antejuicio. Ellos son quienes lo perdiaron. Ellos quieren y los pierden. Y además hay una... Ahí ordena, en realidad, el artículo propuesto, quiénes delimita realmente quiénes van a gozar de esta garantía. Y si están los congresistas... Los diputados sí siguen todavía con... Pareciera que entonces la condición no cambia. Esa etapa que considero el espíritu de la Constitución es proteger justamente a quienes están en la administración pública, pero no cambia esa condición de entrampar los casos. Y no cambia esa protección que de convertirse en un derecho, en una prerrogativa, se ha convertido en un escudo o en un arma de impunidad. Sin embargo, creo que los jueces también cambia el sentido del antejuicio, porque aunque tienen el antejuicio en el momento que el antejuicio es declarado, con lugar, se les separa de la judicatura para que puedan ser procesados temporalmente, ¿verdad? Mientras el proceso se continúa. Es decir, una vez que resultan acusados, pueden permanecer en sus puestos, pero ya cuando el antejuicio es declarado con lugar, deben separarse del cargo. ¿Ese es el camino que debe seguir, Douglas Chachal? Ahora, es decir, esperar a que se siga su antejuicio y luego, una vez definido por un juez, ¿separarse del cargo o cómo debe funcionar? Es que hoy, vamos, hace un año nunca pensábamos que íbamos a aplicar la ley, se iba a aplicar la ley de antejuicio. Y lo que, en esa aplicación, se reveló cuántas deficiencias tiene esa ley. Y entonces, la reforma tampoco está pensada en un momento a corto plazo. Va a llevar otras consecuencias, es decir, reformas de orden legislativo, de orden ordinario, reglamentario, que permitan su implementación. No es cuestión de que en el próximo año ya tengamos todo un nuevo sistema de justicia y ya no va a ser así. Hay que pensar en un proceso mediano plazo, en donde estemos viendo nosotros efectos diferentes. Hoy, las circunstancias que rodean a estos casos también muestran cuál es el marco jurídico y cuáles son las debilidades que hemos venido arrastrando y asignaturas pendientes desde los acuerdos de paz. Entonces, hay que comprender también en su integridad que no solamente las reformas van a ser magia inmediata, sino que requieren de otros esfuerzos. Claudia, hoy es 25 de abril y en términos generales, de un 25 de abril a otro, Guatemala parece haber cambiado mucho. Tú fuiste una de las primeras personas que se atrevió a cuestionar este sistema corrupto y que garantizaba impunidad en muchos sentidos a quienes ostentan poder en Guatemala. ¿Qué pensás un año después de todo lo que ha ocurrido y si ves viable una reforma al sistema de justicia que en verdad democratice la administración de la justicia en el país? Mira, yo creo que ha sido un año intenso, un año en que han pasado muchísimas cosas que los guatemaltecos no nos imaginábamos que iban a suceder a principios del año 2015. Y creo que es un momento histórico. Acaban de mencionar los acuerdos de paz. Recordemos también que hubo un periodo en el que se inició con una nueva constitución en el año 86, 10 años después se suscribieron los acuerdos de paz, 10 años después estábamos en una situación en que como país nos vimos obligados a solicitar a Naciones Unidas el apoyo de la comisión y hoy estamos en un 2006 retomando unos cambios que deben ser y que tienen que ser necesarios. Yo creo que no podemos desperdiciar esta ocasión para verificar que nuestro sistema de justicia nos encamine a un país con oportunidades de desarrollo para todos los habitantes. Si no reformamos el sistema de justicia, no vamos a poder demostrar que hemos madurado y que podemos avanzar hacia donde queremos ir. Anoche el presidente del Congreso decía que todas las reformas que se han impulsado han sido en respuesta a esa plazocracia. ¿Considera, Lorena, que ha sido suficiente, que en realidad se ha atendido a todas las demandas de esas manifestaciones y que las reformas hasta ahora emprendidas en el Congreso están en consonancia con esa ciudadanía que indignada salió a rechazar un sistema? Estas reformas constitucionales habría que hilar muy fino, porque en ese momento lo que se pedía era la renuncia de dos personas que estaban a cargo del ordenismo ejecutivo. O sea, ahí mismo esas eran las demandas directas. No tenía ninguna vinculación con el sistema de justicia, más allá. Yo creo que estas reformas responden más a las necesidades y asignaturas pendientes, no tanto a la plaza, porque la plaza ahí no se manejó el tema de justicia. ¿Y las reformas que se han aplicado, por ejemplo, a la ley electoral y de partidos políticos, a la ley orgánica del Congreso? Algunas creo que sí, sí fueron tomadas en consideración, y otras ya venían maduras, de experiencias atrás, que llegaron a su punto de maduración y fueron absorbidas en la propuesta que hace el Tribunal Supremo Electoral, y que al final sí se van recortando y haciendo algunas modificaciones en la discusión en el seno del Congreso de la República, incluso también cuando se envían a la Corte de Constitucionalidad, y ella observa como garante del orden constitucional, que podrían haber algunas contradicciones y las va eliminando. Pero eso creo que sí quedan muchas de ellas, son respuesta a un proceso de maduración que coincide con las exigencias de la plaza. Mayra, Belis, de mucha utilidad pueden ser las reformas al sistema de justicia, pero si el Ministerio Público no consigue que le incrementen su presupuesto para rebasar los 34 escasos municipios en los que funciona y tiene cobertura, la verdad es que poco se puede hacer en términos generales para integrar el territorio nacional a la justicia verdadera. Claro, pero aparte de integrar el territorio, el tema de lo que está hoy en día, ¿verdad? Hoy en día estamos en una investigación constante en muchos casos, y pues no pensemos en más allá de los 34 municipios y los 23 distritos, sino pensemos en lo que hoy en día tenemos que resolver, y que es básicamente el tener todos los insumos necesarios para el recurso humano, y el mismo recurso humano también, ¿verdad?, que tiene sus propias demandas, en donde por mucho que la Fiscal General quiera poder darles mejores condiciones de estabilidad laboral y de descondiciones económicas, no se puede porque no tenemos de dónde. Probablemente tiene la última pregunta. Sí, quisiera preguntarle si hay alguna, en esa lucha y cruzada contra la corrupción que han emprendido junto con, si sigue el Ministerio Público, ¿hay alguna reforma, hay alguna demanda pendiente, separadas de estas, que el Ministerio Público declare como urgente, pero que todavía es un reto para ustedes? ¿Quizás legal, quizás en la práctica, o quizás en el trabajo que ustedes desempeñan diariamente? Pues la demanda que en este momento nos está urgente es el tema presupuestario, porque no podemos hacer más allá de lo mínimo, ¿verdad?, del día a día es necesario, bueno, hay muchas cosas, pero es el tema presupuestario lo que en este momento a nosotros nos está urgente. Mayra Vélez, Claudia Escobar, Lorena Escobar, gracias a las tres por acompañarnos a las 8.45 y discutir sobre esta reforma, el diálogo que se abre para la reforma al sistema de justicia. Esperamos que de aquí a agosto los guatemaltecos tengamos un sistema ya reformado. Vamos rápidamente con nuestra compañera Rocío Lazo, ella nos cuenta qué se dice en redes sociales sobre este tema. Juan Luis, buenas noches, hablamos en este momento sobre las reformas al sector justicia. Nos interesa muchísimo saber su opinión, esperamos sus comentarios en nuestras redes sociales. Vamos a comenzar con el link de DM, no respondió nada del derecho indígena, pero por lo menos lo reconoció. Kevin Lomash, habría que preguntarles a quién responde esa propuesta. Me siento honrada de pertenecer al gremio femenino, eso nos dice Lucía M. Yuri Giovanni Melini, buena denuncia, petición de ex magistrada Escobar a la necesaria depuración de la Corte Suprema de Justicia. Y por último, Mario Arturo, genial escuchar la primera valiente, la magistrada Claudia Escobar, cuánto que agradecerle. Le agradecemos por todos sus comentarios en nuestras redes sociales y le invitamos a seguir mostrándonos su opinión. Vamos a la pausa y volvemos con más para usted.